Si eres de las personas que siempre se descarga programas de pago de maneras alternativas o gratuitas, entre muchas comillas, creo que sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues quédate porque este video te interesa. Necesitas un buen antivirus, quieras o no quieras admitirlo, sobre todo si andas en estas páginas dudosas, ya que la mayoría de los parches que andan circulando por ahí siempre buscan instalar pequeños regalitos en nuestro PC para robarnos las cuentas, tanto las cuentas de Google como de Steam o incluso las cuentas de Netflix. Así que quédate en este video porque de verdad te interesa estar protegido contra todos estos peligros. La primera pregunta que quiero responder es ¿Sería suficiente con el antivirus de Windows, el Windows Defender? Pues la respuesta va a depender de ti. Si eres una persona que tiene software original, no anda metido en páginas sospechosas y tiene cierto criterio a la hora de abrir enlaces en un correo electrónico, pues sí, con Windows Defender tendrás suficiente y de sobra. Ahora, si eres una persona que utiliza estos métodos alternativos para obtener los programas más económicos, anda metido en páginas de dudosa procedencia y le da clic absolutamente a todo sin importarle las consecuencias, la respuesta es no. Es un rotundo no. Windows Defender no es suficiente. Y si no me crees, te dejo en la descripción un video del canal del PC Security Channel donde hace una comparativa entre Windows Defender y Carpesky y se muestra muy claramente como los virus más complejos y mejores elaborados se saltan el Windows Defender de una manera muy pero muy sencilla. Antes de hablar de los antivirus que yo recomiendo, vamos a ver dónde podemos ubicar pruebas y testeos de manera confiable para hacer nuestro propio criterio que como siempre yo recomiendo que investiguen por sus cuentas y hagan su propio análisis. La primera página que recomiendo es esta que se llama ABTES que cada dos meses hace una prueba exhaustiva de todos los antivirus que hay en el mercado dándole su respectiva calificación. Me parece una excelente fuente para hacer pruebas aunque tiene sus detalles, por ejemplo la versión gratuita de Avira, no lo prueban dentro de su página como pueden ver, así que digamos que tiene sus detalles pero me parece una de las fuentes más completas que podemos encontrar. Y la segunda que ya la mencioné antes es el PC Security Channel. En este canal de YouTube hacen pruebas ejecutando virus y comparando antivirus unos con otros además de otras temáticas similares y son pruebas reales que podemos ver en tiempo real cómo se comportan. Hablé anteriormente de este último vídeo que sacaron pero si buscamos en sus vídeos hay más referentes a esto de los antivirus así que lo recomiendo encarecidamente para que vean pruebas reales y también analicen esta página web y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Este vídeo está patrocinado por mi propio canal de Telegram Tus Ofertas Geek. Aquí comparto cursos, aplicaciones, juegos y cualquier contenido digital que consiga con el 100% de descuento. Si le echamos un pequeño vistazo al canal podemos ver que pues se comparte esos cursos, juegos, cualquier aplicación o contenido que consiga con el 100% de descuento. Por supuesto recalcar que estos descuentos son temporales y tienen tiempo de vencimiento así que si quieres estar pendiente de todos los descuentos que comparto por este canal, en la descripción te dejo el enlace. Empecemos por el antivirus gratuito. Yo en un antivirus gratuito lo que busco es un antivirus básico que cumpla su función y que sea lo más útil posible sin instalar basura de fondo. Yo tenía muchísimo tiempo utilizando avas pero lamentablemente con cada actualización nueva que sale instalan más procesos corriendo de fondo que consumen recursos y me parece que quieren hacer demasiado para un producto gratuito. Como digo yo con el producto gratuito busco algo básico que cumpla su función pero sea mejor que el windows defender así que yo personalmente avas lo descarto. El otro gran rival es el carpesky en su versión gratuita y esta versión gratuita recae mucho en el escaneo en la nube que justamente es el mismo problema que tiene el windows defender ante amenazas complejas necesita hacer escaneo en la nube y ese escaneo adicional puede ser que termine siendo su perdición y el antivirus o el virus mejor dicho termine colándose. Así que para mí la mejor versión gratuita sin duda alguna es Avira. Es un antivirus que te ofrece lo que te ofrece es un antivirus gratuito con funciones básicas pero que hacen su función y que no instala más de lo que debería instalar y funciona de una manera muy ligera hasta en máquinas que tengan unas características moderadas que no sean equipos tan nuevos. ¿Necesitas un antivirus de pago por los servicios adicionales que te ofrece y que te da una mayor tranquilidad a la hora de la protección? Bueno vamos a hablar de esos antivirus pagos los más relevantes que hay actualmente según mi criterio y empecemos por Avira Prime que es el antivirus que yo utilizo actualmente. Por todos los servicios que tiene y el precio me parece que es una de las mejores opciones sobre todo teniendo en cuenta que son cinco dispositivos así que me parece un precio muy bueno por lo que ofrece. Vamos a ver esos servicios adicionales que ahí es donde está la diferencia con los otros antivirus. En la página principal pues tenemos el escaneo inteligente que nos busca problemas de seguridad en windows, ajustes de privacidad que estén mal colocados y también limpia caché y otras cosas para mejorar el rendimiento del sistema. Así que digamos que no sólo busca los virus sino que también optimiza el sistema. Después aquí en la pestaña de seguridad tenemos un análisis de virus para buscar nosotros mismos y hacer análisis puntuales, manejar las opciones de protección que podemos ajustar a nuestro gusto. La zona de cuarentena donde veremos los archivos que se han alojado por prevención. Una opción para actualizar aplicaciones si es la Avira supervisa en qué versión está cada una de las aplicaciones que tú tienes en tu computadora y si tienes alguna aplicación vieja te dice para actualizar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay fallos de seguridad en estas versiones viejas que pueden ser explotadas para inyectarte un virus. Así que conviene estar actualizado. También tenemos un cortafuegos que suplanta al de Windows Defender. Se instala este y este es el que funciona. Ahora vamos a la pestaña de privacidad donde administramos la seguridad del navegador ya que Avira supervisa todos los enlaces y todo lo que hacemos en el navegador. Tenemos una VPN así que no necesitamos tener VPN externa. Podemos utilizar la VPN de Avira. Tenemos administrador de contraseñas. Una opción para destruir archivos que no se puedan recuperar. También podemos configurar la privacidad de nuestro equipo. Todo desde aquí cómodamente. Y un asistente de identidad. Esto es algo que han colocado recientemente que permite verificar tus datos en internet y ver si no hay alguna filtración o algo que pasara con tus datos. Alguna información privada que se filtrara. Al dar click acá te lleva a una página web donde debes dar más datos para que ellos constantemente estén supervisando la red en busca de si hay algún problema de seguridad con tu identidad a la hora de que intentaron hacerse pasar por ti. Y por último tenemos la pestaña de rendimiento donde optimizamos Windows. Podemos administrar el ahorro de batería si estamos en una portátil. Actualizamos los drivers. Sí, con Avira Prime no necesitamos un programa adicional para actualización de drivers. Lo podemos hacer por aquí mismo. También tenemos búsqueda de archivos duplicados. Herramientas avanzadas para el inicio de Windows y optimizar el inicio y las aplicaciones que se ejecutan. Y una opción para mejorar el rendimiento de los videojuegos que nos permite optimizar el Windows a la hora de ejecutar juegos. Como verás con todo lo que te mencioné de Avira Prime, digamos que Avira está haciendo la función como de 4 o 5 programas, además de ser un antivirus. Creo que queda bastante claro por qué estoy utilizando este programa. De todos modos vamos a hablar de los demás porque me gusta mostrar un poco la competencia y lo que hay para que tengan en cuenta lo que pueden usar adicional de Avira Prime. Lo otro sería Malware Vice, que este es un programa muy utilizado a la hora de buscar malware dentro de la computadora, pero si tenemos la versión paga también tendremos un antivirus en tiempo real. Así que si Malware Vice también funciona como antivirus. Si nos vamos a los precios, pues es facturado anualmente y eso solo nos ofrece el servicio como de antivirus y malware y una VPN. Digamos que pues no tiene mucho en comparación a Avira. En el caso de Carpesky, pues ahora tenemos como planes. No es tanto una versión de Carpesky, sino es como un plan de pago. Es como una suscripción y el programa se va actualizando automáticamente según pasan los años. Y tenemos el plan el plan estándar, el plan plus y el premio. Digamos que el plan plus, perdón, sería algo más parecido a la Avira Prime, pero no tiene todo exactamente. Pero digamos que es lo más parecido y como veremos vamos a buscar en información. Un solo dispositivo vale 31 dólares el primer año y después 41.99 de ahí en adelante. Y si queremos 5 dispositivos, pues tenemos 49 el primero y 65 después. Pero insisto, no tiene todas las funciones que tiene Avira, que es lo que me interesa y lo que me gusta, que me reemplaza el tener que utilizar tres o cuatro aplicaciones adicionales. Y por último, pues digamos que la opción más simple, la más económica desde mi punto de vista y la mejor, sería utilizar solo el antivirus de Avira, que sería la opción más económica y es solo antivirus y no tenemos todas las funciones adicionales. ¿Por qué escojo Avira sobre los otros antivirus? Carpesky es buenísimo, pero consume muchísimos recursos recursos de la computadora. Malware Vice, yo siempre lo he utilizado como una aplicación adicional para limpiar, no como antivirus. Técnicamente funciona como antivirus, pero no tengo mucha experiencia con él, así que personalmente no lo puedo recomendar. Y como digo, Carpesky sé que es bueno, pero eso, consume muchos recursos. Si quieres un antivirus pago que consuma pocos recursos, pues para mí la opción mejor es la versión Pro de Avira. Si quieres todos los beneficios que te mencioné y tener prácticamente tres o cuatro aplicaciones dentro de una sola aplicación, pues Avira Prime me parece que sería lo mejor. Todos los enlaces estarán en la descripción. Hagamos un pequeño resumen antes de despedir el vídeo. Si necesitas un antivirus gratuito, la mejor opción es la versión gratis de Avira. Personalmente es mejor que el Avas, ya que el Avas, como dije antes, instala muchos procesos de fondo y cada vez hay más cosas corriendo de fondo que consumen recursos. Así que a nivel de gratuito, Avira para mí es el mejor. Y por supuesto supera a el Windows Defender que viene por defecto dentro de Windows 10 y Windows 11. Muy importante destacar que tener el antivirus de Windows te da una falsa protección porque piensas que tienes algo. Yo prefiero tener este Avira de forma gratuita que sí sé que voy a tener una buena protección antes de quedarme con el antivirus de Windows. Ahora, si quieres un antivirus de pago pero lo necesitas sencillo, no quieres funciones adicionales, me parece que a nivel de precio el mejor es Avira en su versión Pro. Es un buen antivirus, consume pocos recursos, no hay muchos procesos corriendo de fondo y cumple su función muy pero muy bien. Y como digo, no tiene cosas extras que si no las necesitas, pues esta es tu mejor opción. Tanto el Avira gratuito como la versión Pro son buenos antivirus para máquinas con pocos recursos. Ahora bien, si necesitas un antivirus que tenga VPN, actualización de driver, supervisión de los programas que inician en el arranque para activar o desactivar, que quieras todas las herramientas que te mostré antes, pues Avira Prime para mí no tiene competencia alguna. Es el antivirus que te ofrece más por tu dinero. Sobre todo tenemos cinco licencias y me ahorro instalar o mejor dicho comprar cuatro o cinco licencias de otros programas, ya que tengo todo aquí. Sobre todo eso de actualizar driver, los programas que actualizan drivers pagos son bastante cariñosos y esto hace exactamente lo mismo y viene incluido dentro de Avira Prime. Y por último, para cerrar, Karpetsky no es un mal antivirus, pero consume muchos recursos. Si tú tienes una computadora relativamente potente y nueva, pues no te interesará que consuma recursos. Así que este también es un buen antivirus a recomendar. Eso sí, destacar que Karpetsky es muy agresivo con la detección de virus, con lo cual a veces da falsos positivos. Conozco personas que actualizando un juego en Steam por ser una versión Early Access, en una actualización les bloqueó el juego y se los borró por pensar que era un virus. Así que eso es una de las cosas por lo que no lo recomiendo mucho. Consume muchos recursos y es muy agresivo. Pero si tú prefieres esa agresividad para cuidarte y los recursos de la máquina no son un problema, pues Karpetsky puede ser una buena opción. Y por supuesto, antes de despedirme, recordar que por favor no instalen antivirus piratas craqueados porque pierden toda la utilidad. Antes de utilizar un antivirus pirata es mejor utilizar su versión gratuita, ya que nunca sabemos qué le modificaron al antivirus para volverlo gratuito, por así decirlo, entre comillas. Así que ya saben, antes de instalar un antivirus pirata es mejor que instalen la versión gratuita. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video.